Bueno, desde aquí, desde calle San Martín, Luis, se observa poco movimiento de ciudadanos. ¿Por qué? Porque el transporte también adhirió a este paro y los colectivos nucleados dentro, los colectiveros nucleados dentro de la Unión Tramviaria Automotor, la UTA, no están trabajando. Algunos utilizan los taxis o remises que circulan, ustedes observan, pero son muy pocos los que se atrevieron a llegar al sector céntrico, lo decían los comerciantes, hay poco movimiento de gente, abrieron sus puertas, pero no hay clientes, son muy pocos los que llegan de alguna manera a realizar un paseo. Vamos a... estamos aquí con Leonardo Mora, Luis, están desconcentrando ya de alguna manera la marcha de la mesa de unidad sindical a la que participaron muchas organizaciones sociales también movimientos sociales, pero también diferentes sindicatos nucleados dentro de la CGT Saúl Ubaldini. Y Leonardo Mora es referente de los trabajadores textiles. El gremio de la textil es un gremio que viene también sacudido por esta crisis económica, ¿no es cierto, Mora? Ustedes, ¿cómo continúan con esta lucha para conseguir principalmente puestos de trabajo? Sí, en realidad nosotros, o sea, los ex trabajadores de la empresa Guilford fuimos uno de los primeros afectados por esto, que ya venimos de septiembre del 2016, ¿no? Después de ahí se desencadenó un montón de otras desocupaciones. Y básicamente lo que se viene haciendo es gestionando a través del gobierno nacional posibles soluciones para la gente que lamentablemente todavía aún no aparecen. La última reunión importante que tuvimos fue con el señor Lucas Aparicio, que es el secretario de Trabajo a nivel nacional, digamos, en el que quedó en el puesto de Triaca. Le presentamos una nota con todas las gestiones, digamos, el recorrido que vinimos haciendo y un par de pedidos con respecto al tema de jubilación y de una ayuda económica para los trabajadores que todavía no tuvimos respuesta. Si bien tuvimos comunicación telefónica con él, hasta el día de la fecha no se ha podido concretar absolutamente nada, ¿no? Bueno, pero son víctimas de alguna manera de... Estas políticas de ajuste lo dicen y siempre lo vienen reclamando. Sí, como un montón de otros trabajadores de acá de la ciudad y de la provincia, digamos, somos una actividad o una industria más de las que se ve afectada por este tipo de decisiones del gobierno o modelos económicos que ellos adoptaron tomar que a los trabajadores no les benefició absolutamente para nada. Y más que nada están afectados los compañeros que tienen más de 50, 55 años que lamentablemente no se van a poder reinsertar laboralmente, ¿no? Por ahí los más jóvenes tienen como otra vuelta de tuerca, ¿no? Pero, digamos, los de edad más avanzada son los más complicados. Y bueno, como te dije recién, todavía no se ha podido solucionar nada. Bueno, Luis, Karina, Leonardo Mora, uno de los referentes de los trabajadores de la ex-Guilford, trabajadores que quedaron en la calle prácticamente porque no pudieron reinsertarse laboralmente y esto demuestra una realidad palpable que la vivimos todos en esta ciudad, ¿no? La de quién no tiene algún conocido que sea un ex-Guilford y observa cómo la luchan día a día. Mira, aquí lo que podemos decir de que la gente está de alguna manera con opiniones encontradas a partir del paro nacional, este quinto paro que se realiza de alguna manera al presidente Mauricio Macri por parte de los distintos sindicatos nucleados dentro de la Confederación General del Trabajo. Vamos a escuchar las opiniones de los ciudadanos que recorrían las calles de Comodoro hoy tempranito. Creo que, de alguna manera, es la única manera de luchar contra el tema económico, ¿no? Que realmente, con las importaciones y todo eso, hace que la gente no tenga trabajo. Y más usted que se dedica a la construcción. ¿Cómo, por lo menos en el último tiempo, la construcción ha bajado y mucho? Mira, no te puedo dar estadísticas porque las tengo, pero me parece que no es el lugar para decirlas, pero ha caído la Patagonia, yo manejo toda la Patagonia, llevo una firma número uno y la caída es terrible, terrible. Ya, la verdad que las empresas están muy asustados porque no hay venta, hay problemas con cobranzas y ese tipo de cosas. ¿Cómo puede cambiar esto? La única manera es proteger a la industria nacional, cosa que, por lo que uno ve, lo hacen en Estados Unidos, cosas que son muy liberales y uno no lo hubiese pensado, pero lo están haciendo, lo está haciendo Japón, porque uno lo ve en la televisión. Y, bueno, evidentemente nosotros hacemos las cosas al revés. Y ahora no se ve mucho movimiento, la verdad que es muy tranquilo hoy. Bueno, las cosas bien no están, ¿no? O sea, esto está reflejado a que se está golpeando aún más lo que es la Patagonia, ¿no? Hoy, si bien hace frío para caminar, pero muchos aprovechan el reclamo. Y, bueno, también tenés a gente que, por no haber transporte y demás, no puede llegar a su lugar de trabajo, así es que trabaja. Pero acá también todo se ve que es grande, por lo que se ve. Y, bueno, acá las cosas, el que conoce Comodoro camina un poco alrededor, sabe que existe la diferencia de este gobierno nacional a lo que es la ciudad y lo que es el interior de la provincia, ¿no? Creo que es un mal necesario, a muchos les molesta, pero es la realidad. Esto está reflejando la realidad a todos, a mí, a vos, a todos. Me encontré con unos cuantos negocios cerrados que me llamaron la atención. ¿Sabía del paro nacional? Sí, pero no lo tuve en cuenta. Salí porque tenía que hacer un montón de trámites y entonces me quedé con la mitad. Así que ahora regreso con la mitad de las cosas realizadas. Poca gente, ¿no? Poca gente y mucha gente rara. Y, en este caso, ¿qué opinión le merece este paro nacional? Mirá, yo creo que nosotros, argentinos, tenemos que dejarnos de jorobar y ponernos a trabajar. Yo no creo que a nadie le guste dejar un día en blanco. La nación necesita del trabajo. Toda mi vida trabajé y defiendo al trabajador. Pero no nos pongamos en contra del desarrollo. Al país hay que levantarlo con el esfuerzo de todos. No tengo ni idea formada, pero estoy cansado de los paros. ¿Está claro? Re cansado. El pueblo tiene que empezar a trabajar en serio.